Este es el canal de video de los videos Te viste que estoy aquí, ¿verdad? Era con tu novio Te brote un peso Que me cojo nao Me cojo nao Me cojo nao Me cojo nao Te estoy cojo nao Me cojo nao Me cojo nao Me cojo nao que tú no me señas una teta tuya que tú no me señas una rápido, rápido, que sea rápido así era, era, era te la levantas rápido y ya estoy contento y mira, está oscuro papi si tú quieres si tú quieres, espérate a las doce no me dices con el movimiento que estoy ahí papi, para ti me pongo para dos un beso noori noori bueno noori está ıyla yo